Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video, video de prueba de aceleración y el día de hoy me encuentro a bordo de Cupra Formentor en la versión de entrada la versión con el motor menos potente de la gama y que te ofrece este motor vas a tener 4 cilindros turbo cargado 2 litros que genera 190 caballos tienes tu caja de doble embrague de 7 velocidades, modo sport y también el launch control para poder preparar a este Formentor que salga completamente disparado en el 0 a 100 entonces ya saben le hacemos 3 pruebas, obtenemos 3 resultados y con esos 3 resultados sacaremos un promedio que será nuestro resultado final, entonces acompáñenme Perdena Más 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 ¡Suscríbete! Y bien amigos, ahí lo tuvieron 8.57 fue nuestro resultado La verdad no se me hace que está nada mal este número Recuerden que las pruebas las realizó en la ciudad de Puebla A casi 2100 metros sobre el nivel del mar Entonces se va a ver afectado el desempeño de cualquier auto Y pues bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan Déjenmela en la parte de abajo Ahí estoy pendiente de lo que me escriben Si no han visto el video de la reseña completa se los dejo por acá Si te gustó este video déjame tu like, suscríbete y compártelo Ahora sí, yo me voy a despedir Mi nombre es Sergio, esto es Auto7 Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!